Sí, desafortunadamente, se ha dejado de hacer eso. ¿Quieres dirigir para allá? No, voy a buscar la pena de la mano. Ok. Ok. A mí, pues. A mí, pues. Aquí, con mi mano. Ya. No, no. Ok. Desafortunadamente, lo que dejó Jesucristo, lo que dejó incluso los apóstoles lo hicieron, se ha perdido. La mayoría de las iglesias, la mayoría de los pastores, no hacen esto. Es más, si se les menciona de esto a muchos, te convulgan, o sea, te prohíben. Cabren sobre liberación, sobre el demonio. Y por eso que muchos ministros, pastores, de mucha iglesia, mucha gente, están atados por espíritus malignos, que están destruyendo la salud. Siendo que Jesús, también, todo lo hizo en la Puebla del Calvario. La salud, la parte financiera, todo destruyéndolo. Pero, injustamente, porque, digo injustamente porque, nuestro Señor Jesucristo lo hizo una obra completa en la Puebla del Calvario. Pero así, eso es lo que está sucediendo a nivel general, general, con este ministerio de liberación. No sé lo que Dios va a querer aquí hacer con ustedes aquí, en esta ciudad. Por lo que va a ser algo bueno. Sí, así es. Algo bueno. Va a haber pruebas, pero tranquila. En la Biblia hay un pasaje. Por cierto, en esta ciudad me tocó a mí mi devoción, cuando Moisés envió Dios, le dijo a Moisés que enviara, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Entonces, sabemos la historia, es una historia muy conocida, que envió entonces, de cada príncipe, de cada tribu, de cada así, enviaron un líder. Y entonces iba a caler con Josué. Entonces, sabemos la historia, no tenemos conocida. Y se impresionaron ya, duraron 40 días, viendo todo lo que, por donde iban a entrar ellos, 40 días. Y luego regresaron, pues, con la noticia, de que, sí, de que estaba la tierra buena, todo bueno. Estaba todo bien. ¿Qué tal, hermano? Adelante, hermano. Adelante, hermano. Adelante. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? Que él ponga esa calada, venga, la historia, tan lejos, ¿no? Amén, amén. Para que le vean la opción, hermano. Aquí está, el otro rojo, el otro rojo, el otro rojo, el otro rojo, el otro rojo. Comenzamos, hay una charla aquí ahora, ¿o qué, hermano? Así que, ahí, como usted también es de Cristo, la historia es sencilla, la de él, como Moisés envió a, a empecionar la tierra de Canaán. Y llegaron entonces, regresaron con la, con la noticia de que, sí, era buena la tierra, todo bien, pero había gigantes. Y la ciudad fortalecida, amurallada. Y lo que dijeron ellos era verdad. Realmente eran gigantes los que estaban ahí. Dicen que ellos los veían como langostas a ellos. Sí, había gigantes, había amuralladas. Pero sabemos que los dos, o seis, o seis paleros, dijeron, no, vamos, que están, yo está con nosotros, vamos, que yo les plazo a eso. Entonces, era realidad lo que estaba pasando. En gigantes, la cosa no se vea, a los humanos no se ve la cosa fácil, o se ve imposible. Usted luchar contra, contra, alguien más fuerte que usted, sabiendo que realmente es más fuerte que usted, más gigante, todas las cosas, pues, humanamente, físicamente no podemos, no vamos a ser derrotados. Pero ellos, ahí, le... Pero se ve claramente que iban con Dios, y con Dios suficiente. Así es. Lo que el ser humano va a ver, vamos a ver como imposible, imposible, pero si vamos con el Señor, todo lo es posible. Todo lo es posible, así es. Entonces, aquí estamos. Aprende, este son un poquito, porque estamos acá. Pero la cosa de Dios no se mide por cantidad. Así es. Amén. Así es, por cantidad. Así es. Ni loco. Que vemos de que, ajá, están ustedes aquí, se van a entrenar en liberación. Mi hermana se va a entrenar también en liberación, va a ser libre. Se van a entrenar en liberación. Así es. Va para Houston, donde las... La hermana vive en el estado que vive. No sé ustedes. ¿Eh? Pero van a hacer un impacto grande, porque no son ustedes los que van a hacer la obra. Así es. Moisés, pues, Moisés sabía, o Josué y Calén sabían, de que la obra no iba a ser, iba a ser con el poder de Dios. Así es. Y tenemos con el poder de Dios, no hay problema de nada. Amén. Amén. No, gracias a mí. Yo aquí llego, ayer llegué cansado. Y todavía estoy un poquito, un poquito, así por el viaje y esas cosas horarios. Y aparte de eso, yo me, en la casa, pues, antes salí, un poquito agripado, me puse el abanico y me afectó un poco ahí, en la reúne, esas cosas. Buenos días. Buenos días. Adelante, más adelante. ¿Cómo estás, hermana? Sí, gracias a mi bebé. Aquí vamos a un pequeño... Amén, gracias a Dios. Entonces, se va a integrar lo que estamos hablando acá. Amén. Ya vamos a adelantar. Amén. Entonces, yo aquí llegué, digamos, humanamente, físicamente no estoy al 100% como debo estar yo, porque le he sido buenas, todo bien. Pero esto no tiene nada que ver conmigo, no tiene que ver con si estoy cansado, docito y fuerte, o no, lo que sea. El poder de Dios es suficiente. Así es. Para liberar todo, para proclamar todo. Así que, estoy tranquilo. Pero, tranquilo. Esta es una ventaja cuando estamos, cuando nosotros pertenecemos, andamos con el poder de Dios. Andamos tranquilos, porque, además, ni nos preocupamos en hacer el seje sin tantas cosas de... Protocolo. 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 Porque, él lo hace. Mediante. Pablo, también nos lo dijo, Pablo dijo, cuando vi el fin de ustedes, yo fui enfermo. Así es. Pero la señala y prodigio se dieron ya. Así es. Hasta los regaños hay en ustedes, que no es en la voz del cerebro ahora que... Ya, entonces, se va a adelantar al enemigo, pero usted tranquilo. Ya tranquilo. Va a haber gente envidia, porque sea, pero Dios te lo respalda. Así es. En un capítulo de la misma Biblia, aparece, ante ese momento, que pasó a Moisés, Oye, te está en la historia, ¿no? Que fueron allá, pues, incluso antes de entrar allá, dividieron el... El río Jordán se fue abierto con el poder de Dios y pasaron allá. Todos los que estaban ahí, esos que estaban ahí, inicialmente que iban a entrar, que dijeron que no, esos no entraron. ¿Te acuerdas? Que murieron 40, le dieron 40 y dos vueltas ahí, hasta que murieron esos. Porque Dios les place, Dios, place la obediencia. Obediencia. Entonces, se entraron. Entraron, entraron los... Después entraron los otros y conquistaron. El poder de Dios grande. El mismo Moisés, se va a adelantar a gente con envidia, a gente con celo. Pero usted tranquilo, ustedes los Dios los va a respaldar. Dios los respalda a ustedes. Dios me respalda a mí. Deja ver, con celo a otra gente. A Moisés, también, antes de eso, Aarón, el hermano, y María, la hermana, se opusieron contra Moisés. Porque Moisés, dice ahí, que habían tomado una mujer, a la mujer expusita, una mujer, como a la mujer expusita, como mujer de ejemplo de Moisés. Y ya hablaron contra Moisés, diciendo que Dios también hablaba también, hablaba también también a través de ella. Porque entre, entre, en lo que quiere decir pasaje de que ellos decían, era de que, así como Moisés, como Dios hablaba atrás de Moisés, ellos también tenían el derecho de andar con, y andaban con Dios. O sea, como poner a un lado, la autoridad de Moisés. Pero ahí vemos de que, eso estaba incluso, eso lo dijeron ahí, pero estaba escondido antes que pasara el caso. Porque primero, el motivo que hice en ello era porque estaba, habían tomado una mujer expusita, otra mujer diferente, la ha tomado como mujer, mujer Moisés. Dice que era una mujer negrita, ¿verdad? Sí. Negra de color. Sí, pero entonces, ese no fue el motivo de la discordia. La discordia, según, se analiza el contexto, todo, es porque ellos sentían envidia de que andaba Moisés. Con Dios, con Moisés. Correcto, líder. Amén. Y Dios, ustedes saben bien lo que hizo, pasó con María, lepra. Y afectó incluso al campamento, duró siete días, creo que siete días. Sin campamento salir. ¿Qué? Pero Dios respaldó a Moisés. Le dijo, yo como hicieron, yo a la profeta me le mostraré con sueños, revelaciones, pero como hicieron a Moisés, habré recuerdo él cara a cara. La menos se la da. Eso la hacemos así, menos la da. Entonces, Dios respaldó, sacó, sacó a la luz, defendió a Moisés. Sin antes de Moisés decir una palabra, el que respondió fue, Dios le habló. Entonces, nosotros, cuando ustedes empiecen esto, porque se va a levantar, en el caso de Moisés se levantaron los familiares. En el caso de ustedes, y en el caso mío también, es posible que se levanten. De hecho, a mí se levantó un poco gente. Mi historia no es un poco sencilla. Entonces, se van a levantar en ustedes. Es posible que pastores, otros hombres de Dios, líderes aquí, encontrados ustedes. Pero ustedes no tienen ni idea de defenderse, el Señor los va a respaldar y la gente va a quedar avergonzada. Porque lo que se está haciendo acá es lo que se hace, es bíblico, es de Dios. De Dios. Y se va a haber gente que va a estar contenta y otra gente no está contenta. Entonces, nosotros nos apoyamos en el poder del Señor. Del Señor. El Señor, no solamente me quiso usar a los apóstoles. El Señor quiere usar, y a muchos grandes que ya han fallecido, o están vivos. Ni a mí. El Señor quiere usar a todos nosotros. A todos ustedes, quiero usar al Señor. Amén. El Señor quiere que las personas sean sanas. Que las personas sean libres del demonio. Claro que si Dios quiere. ¿A quién va a usar Dios para eso? Dios no usa, Dios no mandó ángeles para eso. Dios no se usa en su pueblo para hacerlo. Así es. Haciendo bendición. Entonces, somos multiplicadores. Y vamos con el poder del Señor. Así que, estemos tranquilos que el Señor es el que respalda a todos. ¿Qué o qué? Necesitamos que la gente, a través de señales y prodigios, señales y prodigios. Porque hay gente que entera, que no cree. Pero señales y prodigios es un respaldo de que Dios está ahí. De que el reino de Dios ha llegado. En las palabras de Jesucristo. De que la gente criticara. Ya sacamos todos los libros. Que todo el mundo, la orden de parte de Dios es que todo el mundo, en todo el mundo debe tener estos libros. Por eso estoy sacándolos en otros idiomas. Ahora mismo están en inglés. Y en francés. Me han estado pidiendo mi inglés. Una parecita me pidió en inglés. Ya en inglés ya está este libro. Este también está. Ya está físicamente. Ok. Pero no lo he... Todo el público ha sacado. Lo tengo, digamos, privado. Porque tengo que estar seguro que lo que se tradujo al inglés sea exactamente lo que yo no dije, lo que dije en español. Ya se ha revisado varias veces, pero quiero, ahora que yo busco otra persona, que ponga al lado mío y que diga que corresponda, que lo que diga yo en español es eso. Para no estar, para no hay herejilla de problemas, porque es muy delicado. Sí, entonces, el objetivo es que todo el mundo tenga esto. Y aparte de este libro, que son claves, hay otro libro que ya está en 95, por lo que ya ha terminado. O sea, ya el contenido está listo. El contenido ya está listo. Estamos revisando lo que hay en la gramática, esas cosas que son fundamentales, ya. Eso es las enfermedades. Tengo muchos testimonios. Muchos testimonios es tremendo la obra de Dios. Entonces, esos tres libros son claves. ¿Cuál es el objetivo de estos libros? No que me busquen a mí, no. Sino que la gente pueda practicar lo que dice ahí y se mete con el Señor y yo sé que el Señor lo va a abusar. El Señor lo va a abusar. Hay mucha necesidad en el nivel mundial. Mucha necesidad. Hasta la familia nuestra, hasta uno mismo. Mucha necesidad. Entonces, por eso es que estamos en peligro. ¿Qué más? Entonces, apoyemos en el poder del Señor. Este es una batalla. No de carne, sino con, ya con trahuete, pero con el poder del Espíritu Santo, de Dios, que no está aquí, lo tanto. Todo tranquilo. No nos apoyemos en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, que hacemos pesa, que corremos en la comida. Nada. Ni en la corbata. Hay gente que se apoya en la corbata. No apoyemos en nada de esas cosas. Ni en la plata, nada. Ni en el apellido, ni en el color. No apoyemos en nada. El de él. Apoyemos en el poder del Señor. El de él. Él es suficiente. Los demonios, Satanás, él le teme. No a los colores blancos, lo que sea. Él teme y respeta la autoridad del Señor. En la persona. Del Señor. Que está en la persona por respaldas. Ellos saben si la persona va en el poder del Señor o va en su propio poder, en su propio orgullo, en su propia prepotencia. Saben. Recuerden que todo eso es espiritual. En el mundo espiritual. Entonces saben quiénes son. Quiénes sí, quiénes no. Ya. Entonces, apoyemos en el poder del Señor. Apliquemos lo que está aquí. Dios. Es una revolución en este pueblo. No te vayan. Es una revolución. Amén. Y su vida va a cambiar. Porque cómo va a cambiar. En todos los aspectos. Y usted de donde uno vaya va a ser de bendición. Va a ser de bendición. De hecho, todo cristiano debe ser de bendición. Debe ser luz. Todos debemos ser de bendición. Ya usted no va a pensar en usted, sino en la otra gente. Si a usted se acerca a alguien o se encuentra, va viajando por ahí, a todo el mundo no ha encontrado, pero es posible. Usted va viajando por ahí, encuentra un ataque espeléptico en el mall. El vecino. Se cae. Ataque espeléptico. Ya usted va a saber cómo. Esa persona que es sana para siempre. Esa persona tiene dolor de cabeza. Ya usted va a saber cómo solucionar ese problema. Esa persona a usted no va a llamar el 911. Ni a los bomberos, ni al médico, ni toma una pastilla, ni nada. No va a decir esas cosas. Usted con el poder del nombre de Jesucristo, esa persona queda sana y libre de demonios que está comentado. Esa persona, ese ataque espeléptico, cáncer, lo que sea, lo que sea. El poder de Dios lo hace automáticamente. No ha iniciado tantas cosas. Por Dios. Tenemos testimonios grandes. ya el señor ha liberado, ha sanado y liberado a muchos, pasa de miles. La mayoría están en internet, en YouTube. Usted dijo que tiene, por decir, como si el ministerio está extendido hasta Francia, otros países también. Sí, este ministerio, este ministerio, el objetivo, como le dije al principio, es multiplicación, ese canal de bendición. Entonces, Dios está levantando a través de este ministerio a mucha gente que no sabía, no sabía antes de liberación, nada, cero, en lo cual actualmente están haciendo liberación. En su congregación, en su casa, en todas partes. Entonces, hay gente, tenemos gente y son amigos míos. Siempre, siempre, siempre hablo con ellos. Porque siempre, bueno, siempre estamos en comunión, siempre. Y orando siempre. Tenemos gente en Japón, otro Jaime, incluso hace cinco días estuvo en la casa. Ya, él tuvo en la casa, no se entrenó más nada. Antes de la casa, no se entrenó en liberación. Le practicaba en liberación físicamente a todos, en liberación ya personalmente. gente en Japón, en Francia, la hermana Elsa, en Virginia, en Canadá, en Iri, tenemos en Roma, tenemos en París, allá tenemos en Roma, o sea, en Venezuela, México, muchas, muchas partes. La gente practicando liberación, sanando a la gente. Aquí también, California, no tenemos gente. Minnesota, o sea, muchos, y muchos que me llaman, que no conozco, me dicen, que videos, estamos practicando eso, y, o sea, entonces, mucha gente. aquí no hay egoísmo, ¿por qué no hay egoísmo? ¿Por qué? Porque eso no lo hace uno, lo hace el Señor. Entonces, ¿egoísmo de qué? Si eso no es mío, el Señor. Y Él lo hizo hace más de dos mil años, en la Cruz del Calvario, toda la obra completa en la cruz. Todo lo hizo en la Cruz del Calvario. Entonces, somos de bendición. Somos de bendición. Somos de bendición. Debemos ser de bendición. Se requiere, en los libros explico, se requiere, para esto se requiere requisito, para esto. Requisito para esto debe ser, la persona realmente debe ser, digamos, integrada, entregada totalmente y consagrada a nuestro Señor Jesucristo. Sencillo. Entregada a Jesucristo. Ahí tiene que haber, la persona haber muerto al mundo. Tiene que haber realmente nacido. Todo eso lo explico en los libros que es. Haber realmente, la persona haber nacido. Implica, ir diariamente a la Cruz. Que se crucifica. Como dice la palabra de Dios, crucificado juntamente con Cristo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Igual hermana. Dios los bendiga. Recibo esa bendición, igualmente Dios los bendiga hermana. A ver, hermana. Hermana ya se, ya se perdió hermana, ya vamos a acabar, ya vamos a repartir ya el pastel, hermana ya, porque ya, Bueno, la verdad es que, eso queda grabado, eso queda grabado, A ver, esto lo que hago, también lo grabo y lo saco en el libro, así que también va a estar en el libro, esto va a estar en el libro. sí, sí, falta más gente por llegar, falta más gente. falta, ajá, falta otra familia, ajá, el problema está, también, sí. Entonces, hay que ir siempre a la cruz, diariamente a la cruz, incluso hasta decirlo, hasta, hasta uno decirlo también, a la cruz, hay que ir a la cruz, estoy crucificado juntamente con Cristo, más no vivo yo, anscrito en mí, creerse, sí, y si usted lo dice, lo expresa, lo que usted expresa, se cumple, ok, no lo piense, no puede pensar, pero mejor dígalo, ya estoy con base a eso, implica morir a otro, otro propio yo, implica un muerto, cuando uno muere, se acaban todos los sueños, cuando uno muere, ya no importa si el vecino, compra un carro nuevo, o no vuelco nuevo, porque está muerto, un muerto no siente, ni percibe ningún dolor, nada, un muerto es muerto, eso es lo que Dios quiere, que nosotros fuera gente, para poder hacer la obra del Señor, para que Él se pueda manifestar, a través de nosotros, entonces, son cosas muy claves, para la persona que va a estar en liberación, todo el mundo cristiano, debe hacer eso, yo lo que antes era, antes hacía, bueno, aparte de dejar el pecado, gracias a Dios, que el pecado lo dejé, porque solo a través de Jesucristo, se quita el pecado, así es, uno no puede dejar el pecado, porque el pecado está esclavizado, de hecho, si uno pudiera dejar el pecado, por sí solo, no hubiera iniciado, haber venido Jesucristo, necesitamos a alguien, que nos quite el pecado, Jesús nos quite el pecado, cuando nos entregamos a Jesús, Él nos quite el pecado a nosotros, este es el pecado a nosotros, nosotros querramos, sepamos de que, lo que hacíamos está malo, pero no lo podemos dejar, alguien tiene que llegar, un poder sobrenatural, y nos quite el pecado, ahora sí, como hace las cosas, Jesús quita el pecado, yo antes era mujeriego, muy mujeriego, yo quería dejar ese mujeriego, porque yo quería tener mi hogar, quería estar bien, y yo todo lo analizaba, pero, intentaba, duraba días, y luego otra vez, yo mismo tatuaba, y volvía, no podía dejar el pecado, y así muchas cosas más, llegó Cristo a mi corazón, le entregué mi vida a Él, y empezó la transformación, y Él me quitó el pecado del Señor, por eso el Corán, Dios me dio una esposa, estoy casado, gracias a Él, soy bien casado, gracias al Señor, y puedo viajar yo, tranquilamente, hasta aquí, solo, y mi esposa, sabe que no tiene, por quedar celosa conmigo, nada, porque sabe que, yo estoy ya transformado, yo puedo incluso ir a Colombia, donde soy yo, originalmente Colombia, cuando yo antes era bien mujeriego, me arrasó, lo he ido solo, me ponía tranquila, porque sabe que ya yo no soy el grande, Cristo, y quita el pecado, entonces si la persona, toda está luchando con algo, con algo todavía, esa persona, un pecado, porque hay gente, que le entrega el corazón a Cristo, pero todavía, no puede dejar el pecado, necesitamos que Cristo, hasta una liberación, saque lo que esté ahí, y saca del problema, hasta una liberación, la liberación es clave, uno entrega el corazón, uno entrega el corazón a Jesucristo, uno aprende, porque el entrega el corazón a Jesucristo, uno va aprendiendo de la palabra de Dios, se congrega, aprende muchas cosas, los dones que tiene usted, lo comparte conmigo acá, mi don que está acá, lo comparto acá, lo complementamos, vamos aprendiendo cosas, y luego, pues, se trata de liberación, aprendemos sobre liberación, usted me practica mi liberación, o me enseña a hacer liberación, yo me hago autoliberación, entonces, ese demonio que está de fornicación, que yo quería dejar, quería dejar de fornicar, o quería dejar, yo miraba mujeres por ahí, hablando de hombres, lascivia, quería dejar, pero siempre miraban, siempre mujeres, y siempre mujeres, y yo quería dejar eso, es un demonio que está ahí, entonces, con la liberación, me saca el nombre de Jesús, ese demonio, y se acaba el problema, él se quita, él se quita eso, entonces, la clave es, entregar el corazón al espíritu, y, en este ministerio, bueno, yo tengo mucha experiencia, en vida, y aquí lo digo, aquí estamos, si ya se han leído, han leído, mi historia acá, en la parte de, en la parte de, demoníaca, que tan demonio que estaba yo, también demonizado, porque había cometido mucho pecado, y, hice cosas, muchas cosas indebidas, no maté, no robé, así no, nada, pero, una poco de droga, no metí grasa, yo no metí droga, pero, tiene a mí, como no hay, no hay ningún justo, ningún justo en la tierra, todos son pecadores, entonces, tiene muchas cosas encima, y, gracias a Dios, que Dios me liberó, todo eso me liberó, ahora ayuda a otra gente, que la clave, venimos a servir, no a ser servido, a servir, y, a través de este ministerio, han sido mucha gente liberada, mucha gente liberada, yo no soy médico, pero aprendí mucho, sobre medicina, en esto, no tanto medicina, sino de enfermedades, en enfermedades raras, que yo ni por ahí, sabía que existían, y la gente, han sido sanada, liberada, de depresión, de estrés, de ira, gente que para con ira, con miedos, todas esas cosas espirituales, que sacaron los miembros, de Jesucristo, perdón, ahorita escuché la palabra, denominado, demonizado, esa es la palabra correcta, para el cristiano, o sea que, por eso, a veces, me han dicho, que no aceptan, yo no soy demoniano, pero está, demonizado, demonizado, quiere decir, que lo que hacía antes, en la mente le viene, y no puede dejarlo, y le ataca, si, ha recibido Cristo, y él dice, no, pues ya soy cristiano, ya nada me molesta, pero, le viene, claro, esa es la palabra correcta, si, demonizado, hay, hay confusión en ese aspecto, hay, ahora, un cristiano, un hijo de Dios, que le entrega el corazón, a Jesucristo, nosotros, hemos sido sellados, por el Espíritu Santo de Dios, y nos podemos, somos propiedad de Jesucristo, si no estamos practicando, si no estamos practicando el pecado, si morimos, para el cielo enseguida, si estamos practicando el pecado, pues ni modo, para el infierno, porque es la palabra de Dios, porque el que practique el pecado, pues, incluso no es de Dios, dice la palabra de Dios, entonces, somos, somos bipartitos, somos espíritu, alma, y cuerpo, Dios se comunica a nosotros, a nosotros, a través del espíritu, y habita en nuestro espíritu, pero lo que es en el cuerpo, ya se hace otro cuento, en el alma, en el pensamiento, en la mente, ya se hace otro cuento, ahí en donde los demonios habitan, en donde, en todo el mundo, en toda la persona, la diferencia, es que un cristiano, un hijo de Dios, es el único, que puede ser libre, ¿pero si es perfecto? Un cristiano, la gente del mundo, bueno, para Dios no es imposible, pero lo que es, debe ser de Cristo, eso es lo que pasa, entonces, no, yo no puedo tener demonios, entonces, está confundido, de hecho, tiene, el demonio que más predomina, es el demonio de orgullo, la división, la arrogancia, tremendo, la arrogancia, entonces, como estamos, algo informal aquí, como le explico, algo informal, le digo a ustedes, dos, vamos a hacer, una pequeña liberación aquí, o qué, si usted no tiene un clan, practica o liberación, aquí vamos a hacer liberación, si el tiempo alcanza, aparte, en la parte, por reponer camino, porque la hermana, va a ver aquí, consagración del templo, apertura, otra cosa más aquí, por lo tanto, damos el tiempo, que llegue a la gente, para eso, pero mientras, a ver, como esto es extenso, esto es extenso, quizá, esto aparte, necesitamos como, un día entero, dos días, más o menos, para conferencias, porque yo doy conferencias, de liberación, pero vamos a, tratar de exprimir el tiempo aquí, o, maximizar, maximizar el tiempo aquí, contándole a ustedes, ciertas cosas, no todo el libro, pero, cosas, puntuales, eso es importante, a menos que, aunque no ustedes, después sepan todo, pero, que les explique todo, pero a menos, cosas, que ustedes van a ver aquí, van a, entonces, bien, vamos a hablar de la puerta, de las puertas, como entran los espíritus malignos, ok, ahí, bien, ante eso, creo decirle, que la liberación, se obtiene, y se mantiene, no que usted, quedó sano ya, quedó libre ya, y ya se acabó el cuento, todo eso, se requiere a otra etapa, que es, mantener esa liberación, santidad es la clave, santificación es la clave, santificación es la clave, oración es la clave, reprender es la clave, entonces lo explico acá, atrás en el libro, cómo mantener la liberación, ok, atrás, todo lo que digo, es que yo, está censurado en los libros, todo, procure que todo lo que yo sepa yo, aprendido yo, por un problema de experiencia, y por lo que ha estudiado, que usted, lo haya, lo haya colocado en los libros, por eso es bueno que ustedes, todos tengan estos libros, apenas se, y la hermana, yo no sabía, no sabía, parece que era, como la hermana que yo pedí, se pidió un libro, para que estuvieran ellas, en cuello, si pedieron un libro, pero falta, porque faltó gente, para los libros, o sea, no se pidieron suficiente, de todas maneras, podemos pedir los libros, y le llegan acá, a su casa, por internet se piden, le llegan, así como dice con usted, con mi hermana, a todos ustedes le llegan. ¿verdad? Le quiero decir una pregunta, hermana, como si recibimos, que vamos a recibir la liberación, ¿verdad? ¿verdad que cuando recibes liberación, tú no puedes ver cualquier película, en la televisión, especialmente, si son de terror, y todo eso, porque, hay unos programas, unas películas, en la televisión, que se llaman, los muertos andando, muertos andando, y yo, yo siento que, nosotros de cristianos, no debemos estar viendo esas películas, en la televisión, porque eso le abre puertas al enemigo, ¿verdad, hermano? Creo que, y que se quede en su caso también, creo que lo que usted estaba hablando, acerca de, mantener la liberación, no abrir puertas otra vez, es lo que hemos entendido, tener una vida santa, también, delante de Dios, dice la palabra de Dios, en todo lo que es, bueno, puro, ya, en eso honra, todo lo que es, en esto pensado, entonces, eso quizás, en eso que se hace siempre, parámetro con cristianos, sé que el mundo, en las cosas, digamos, las cosas, entre comillas, el mundo, es la cosa mudada, terrenal, se ha mezclado con las cosas, que hasta un cristiano, no parece ni cristiano, está viviendo como en la doble, por eso dice la palabra de Dios, por su fruto, lo conoceréis, no todo el mundo dice que ese cristiano, es cristiano, por su fruto lo conoceréis, y por qué, por su fruto lo conoceréis, porque la única forma, porque, parecen, parecen tan santos, tanto que, wow, que engañan, o se pueden engañar, entonces, por su fruto, si usted va a su casa, la persona puede hablar, hasta predicar el evangelio, porque usted va a su casa, y ve que esa persona, como trata a su esposa, o su esposo, a sus hijos, pelea, despleito, no sé qué, cosas raras ahí, o si él no está practicando, él no está viendo, él no está viendo nada, de pornografía, pero si su hijo ve pornografía, ahí en su cuarto, y su ve, esa persona anda mal, tiene que arreglar, tiene que poner, ese es su autoridad, en su casa, limpiar su casa, o si él está viendo novelas, películas ahí, todas esas cosas, todas esas cosas, abre puertas a los demonios, anoche cuando el hermano, practicó la liberación, que me hizo liberación, le dije al hermano, hermano, mi pregunta es, yo, tengo un espíritu de hipocresía, o sea, yo lo que quería, una confirmación a mi espíritu, verdad, de que, no quiero ser cristiana, solamente delante de ustedes, verdad, sino que quiero ser cristiana, delante de mis días, primeramente, y lo que, porque creo que todos, debemos estar conscientes, verdad, de que, es muy fácil engañarnos, unos a otros, verdad, pero, a Dios no lo engañamos, no, 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 y le mostró entonces, le mostró a todos los hijos de, de, como se llama, eh, papá de David, bueno, le pusieron todos los hijos, ahí, entre los hijos eran, grandes, mozos, todas las cosas ahí, este, nada, este, nada, a David, que estaba por ahí, escondido, por allá, niño, por ahí escondido, Dios no, Dios no ve, Dios sabe el corazón de uno, Él sabe, Él sabe, quién es quién, entonces, a uno puede engañar, por eso es bueno andar siempre, andar siempre con el Espíritu, por la hermana, no porque quiero halagar a la hermana, ni nada de esas cosas, gloria a Dios, pues yo me di cuenta que la hermana, eh, de Dios ya, ya, un Espíritu recto y noble delante de Dios, y delante de los hombres, gloria a Dios, ajá, todos estamos en ese mismo camino, yo me di cuenta, habrá gente que irá a criticar, lo que sea, pero dice la palabra, que el que es de Dios, escucha lo de Dios, o sea, entiende, la levanta gente, pero uno sabe ya, si el que anda en el Espíritu sabe, sabe, vamos a hacer un comentario, tocante lo que dijo mi señor, porque yo creo que estaba hablando de mí, me gusta ver las películas, por la simple razón, por la que acaba de decir usted, el que es de Dios, es de Dios, pero Dios, yo cuando miro algo así, entonces Dios me está enseñando, cómo trabaja el enemigo, entiende, en esas películas, y es algo que, que no, que mucha gente que es cristiana, dice, pero yo no va a ver esas cosas, porque, pues, no puede brincar el demonio, yo soy cristiano, yo no, yo sé que te puede brincar el demonio, pero, al mismo tiempo tenemos la autoridad, para que no nos brindemos, descubrimos con la sangre de Cristo, y aprendemos, del mismo enemigo, que son las artemanas, del enemigo, que manera la susa, ¿verdad? Sí, pues, sí, ese, sí, es recomendable, como dice el hermano, que no, como dice, como dijo usted, que no, si no tenemos, la espiritualidad, la madurez, no meternos en ese, en ese terreno, ¿verdad? si Dios le pone a usted que haga eso, Dios y usted, ¿verdad? Ya que tenemos el punto, ¿ok? Estamos aquí, para preguntar, pues, ¿ok? Es bueno, es bueno, porque muchas preguntas que ustedes están haciendo aquí, o van a ser, ya está respondiendo en todos los libros, ¿verdad? ¿Entiendes? Es bueno que lo estudien todos, lo estudien, y como le digo, la gente, la recomendación, vuelva a leer de nuevo el libro, vuelva a leer de nuevo, todo está aquí. Cuando nosotros, eh, bueno, dice la palabra, hay que apoyarse en el poder de Dios, ¿ok? No. Entonces, hay que investigar más, hay que estudiar más, el más es, la palabra de Dios, es la palabra de Dios, acércase más al Señor, estudiar y estudiar la palabra de Dios, y meditar en la palabra de Dios, esa es la clave. Así es. Esto es la base, esto es la base. si yo voy a estudiar al enemigo, si está bien fundamentado en la palabra de Dios, que yo todos los días, todos los días, la estudie, no una vez a la semana, todos los días la estudie, y no la estudio por 10 minutos, la estudio, el tiempo, si te cuento el tiempo, más tiempo la estudio. Entonces, si yo estudio la palabra de Dios, oro, unido con el Señor, más tiempo, esto es suficiente. Entonces, si vamos a estudiar acá, esto para acá, sin esto aquí, nos metemos en un tremendo lío. Así es. En un tremendo lío. Y, los demás no son astutos, son astutos. Bien, gracias. Yo he aprendido muchas cosas aquí, muchas cosas. Uno puede ni jugar, o sea, en broma, decirle a alguien, algo en broma. Porque, lo he escuchado diciendo, no, él le dijo a ella, jugando tal cosa, pero nosotros no estamos jugando. Entonces, el demonio entró por ese lado. Por referente, una de las puertas que, que detrás del demonio, son los que ustedes mencionaban ahorita, de las películas, o cosas de terror. Sí, cosas de terror. Yo entiendo, claro, espíritus a su casa, de uno. Sí. Uno es fuerte, pero los que están alrededor, no son fuertes, los atacan. No hay que correr, no hay que correr, no hay que hacer riesgo. yo no veo una de esas cosas. No veo una de esas cosas, porque no creo que no hay ningún riesgo. porque si algo veo, aunque sea usted un minuto, un segundo, un segundo, se le queda grabado a usted ya, y para sacar, para sacar su encuentro ya, hasta sueño no con eso. Esto es tan delicado, el mundo espiritual es tan delicado. entonces, yo también dije hasta de ir a ver el cine, películas, aunque la película en cine que voy a ver es cristiana, y hay que ver películas cristianas, pero si voy a ir a uno en cine, en teatro, casi siempre en un teatro, antes de que comience la película, hay comerciales, lógico, viven de eso, comerciales, y caen siempre en comerciales, pues no va por nada cristiano, entonces salen esas. Bueno, hoy en día, si en una novela, película, no hay homosexuales, no hay droga, no hay traición, no hay gritería, gritería, esas cosas, pues, no hay novela, porque a ellos le conviene, la gente le gusta eso. Entonces, en la película, en el teatro, también, hay comerciales así, y entran demonios, entran demonios, entran demonios, y cuál fue la puerta central del demonio, cometimos un pecado, dice la palabra de Dios, san santo, porque yo soy santo, no podemos andar en cosas así, porque cometemos una falta, una desobediencia a la palabra de Dios, si yo hago algo de Dios, aunque sea, por estudiar que el enemigo, voy a ver pornografía, a ver cómo es que trajo pornografía, voy a ver pornografía, y veo a esas mujeres, y no hago, sí, para aprender, para ver, uno cuenta, y perder el año, estoy condenando mis ojos ahí, y están demonios por ahí. entonces, hay una ventaja y desventaja, en lo que voy a decir yo ahora, los espíritus malignos, Satanás, conocen muy bien, muy bien la palabra de Dios, la Biblia, la conocen muy bien, entonces, como la conocen muy bien, ellos saben, si usted está haciendo algo bueno, o algo malo, está pecando, o no pecando, la saben, entonces, como están creciendo algo malo, entran enseguida, le dimos derecho legal, por eso, aunque estamos criticando, aunque arrepentamos, entonces, eso, eso tiene sus ventajas, de ventajas, son todo eso, lo que decía yo, la ventaja, cuando los demonios saben la palabra de Dios, es de que, cuando uno le dice el demonio, tienen que irte de ahí, en el nombre de Jesús, porque esta persona, ya perdonó, a María, ya perdonó, tienen que irte, porque tú sabes muy bien, demonios, que dice la palabra de Dios, confía en sus pecados, y confía en sus pecados, se arrepiente, Jesús lo perdonó también, así que el trajo de Dios, se acabó ahí, entraste ahí, porque esta mujer pecó, hizo otra cosa, si es, si, bueno, si entre por eso, ok, y el pecado se quitó, ahora dice la palabra de Dios, como tú la vas a hacer muy bien, se vete, y se van tranquila, y se van tranquila, y yo voy a decir la palabra de Dios, porque esa que está escrito, es como un policía, viene usted contra, a colocarte una multa, o un ticket, lo que sea usted, de una forma injusta, o de decir algo, de una forma injusta, pero usted le demuestra, si usted sabe la palabra, la constitución, dice no, pero dice la constitución esto, que usted no puede intercatar, hasta que nos fuere la prueba, se aguanta, la palabra de Dios, entonces, en vez de uno estar investigando, más cosas, oscuras, investiga un mejor cosas buenas, yo me enfoco más, en las cosas del señor, que en las cosas del diálogo, yo no hablo, yo no hablo, todo el tiempo atrás, ni los demonios, yo hablo más de Cristo, de la palabra, yo no ando buscando demonios, en una parte, si está el demonio, por algo está ese demonio ahí, hay que buscar la palabra de Dios, la matrimonio la palabra de Dios, cuidar la casa a uno, cuidar lo que uno ve, cuidar lo que los hijos ven, no permitirle cosas, porque la casa la demonizan, hace, como ocho días, me llamó una hermana, la mujer de Dios, no está en pecado, la mujer ama al señor, tiene una pasión para el señor, tiene una pasión para el señor, pero en su casa, pero me llamó, me llamó asustada, luego de día, me llamó asustada, y pidiendo que, oración, liberación, y con la voz, escuchaba que estaba bien mal, estaba bien mal, que no podía, que no podía, entonces, como todo tiene su causa, todo tiene por qué, lo que pasa en este momento, es consecuencia, es fruto, pero algo fue que lo sucedió, y dije, y cuál crees tú, que se la robó, de ella sabe, y me escucha, de la razón, y cuál crees tú, que fue la razón, para que este se demonio en ti, entonces ella, anoche a mi hijo, pues un hijo ya de 25 años, grande, se quedó en mi casa, y me dijo, que quería ver, videojuegos, yo le dije que sí, claro, que yo estoy todo, ahora te lo estoy diciendo, tranquilamente, pero ella no está, ahí se trata, desesperadamente, no está, era desesperada, casi yo, hablando ahí, mi hijo, me dijo eso, entonces yo como, yo le dije que sí, y como las 2 de la mañana, me levanté yo, a de que está haciendo mi hijo, y todo lo encontré, jugando, por otra vez, estaba jugando, juegos violentos, yo le dije, ah, ok, entonces sí, esa fue la causa, de los ser bonaditos, entonces, le dije, le dije que le pida perdón a Dios, por haber permitido ella, que en su casa, vieran a esa casa, porque ella es madre soltera, y la madre soltera, ella es la autoridad, espiritualmente en su casa, y todo lo que está en su casa, ella es responsable, y de todo anda bien, su casa, porque su casa, aunque esté pagando el hijo, lo que sea, debe velar por su casa, entonces, le dije, pide perdón a Dios, por eso, y que también, tú perdonas a tu hijo, porque también, no pide perdón, o sea, no pide perdón, pide perdón a, sí, y perdón a tu hijo, porque tú estás ofuscada, ahora también por tu hijo, porque tú estás enojada, con tu hijo, porque el hijo le dijo, como ella estaba enojada, porque el hijo le dijo, esa cosa, entonces, que lo perdonara, quitándole herramientas del enemigo, y le pide perdón a Dios, entonces, cuando lo hizo ya, entonces, tranquilamente le dije, es bueno que se fuera, que se fuera, y se fue al baño enseguida, fui a vomitar al baño enseguida, votó, fue libre enseguida, cambio en sí a la mujer, pero que fue, eso, no puedo permitir nada, esa cosa, porque nos afecta. una pregunta, yo vivo en la casa de mi hermana, y su esposo, él es amante a eso, y yo, ¿cómo puedo hacer, si yo no soy la dueña de la casa? ¿Qué hermana? Estoy tratando, de santificarnos, y mi hermana también, y mi mamá, mi mamá es una anciana, y yo digo yo que Dios, respalda, y él solo. Sí, en el caso de usted, la autoridad, usted no tiene autoridad, usted, usted tiene autoridad, digamos en su cuarto. Sí, no me reclamaron, en su cuarto. Y ahí está la presencia de Dios. Amén, en su cuarto. Usted no tiene autoridad, en su cuarto, en el cuarto de él, no. Además, si, aquí un pequeño, vamos a, estamos aquí charlando, tranquilo. Toda esta información, cuenta aquí en un libro, ¿qué? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Si ella, mire cómo es peligroso, si ella, aunque es cristiana, va al cuarto de él, y se acuesta en la cama de él, ahí ya, lo más seguro es el gran demonio. Porque está, está en propiedad ajena, hay que, todos son derechos legales. Venga, venga hermano, venga. Vente para acá, doctor. No, venga, venga hermano, quitamos el alquillo, la mano. ¿Por qué? Ahem. Eh...